Nos encontramos en el Teatro de la Ranchería, donde está pronto a comenzar la premiación de esto que fue la edición 2024 de los Premios Lola. Bueno, una vez más celebraron en nuestra ciudad, a partir de la organización de la Escuela Especial 501, que contó con la participación de muchas otras instituciones, también avalado, acompañado por el Gobierno de Junín, un año más. Nos encontramos con Verónica Ferraresi, Directora de Educación del Municipio, Karen García Bollé, Directora de la Escuela Especial 501, Gabriela Ferrari, Vice Directora de dicha institución y Melina Fiel, Secretaria de Desarrollo Humano. Por parte del municipio, la importancia de acompañar una edición más y también todo el desarrollo que ha tenido estos Premios Lola en este año. Así es, a nosotros nos llena de orgullo tener en Junín que sea cuna y sede y esperamos que se propague a toda la provincia de Buenos Aires un festival de cine en nuestra ciudad que convoca a todas las escuelas educativas, tanto públicas como privadas, en todas las modalidades. Hoy es una fiesta para Junín y tiene que ver justamente con el cine, con actores, con cineastas, con montajes. Hablar de eso nos implica a todos que nos llene de orgullo desde el municipio a acompañar, desde la Dirección de Educación a estas dos mujeres y todo el trabajo que tienen a la par, un montón de docentes, un montón de alumnos, un montón de auxiliares que también bancan en cada escuela ese trabajo. Así que para nosotros es una felicidad enorme el día de hoy. Bueno, por parte de la institución mencionada, la relevancia que toma esta edición en la ciudad y bueno, también cómo se ha visto todos los proyectos que han participado y evaluar en base a eso también el nivel que tiene la ciudad. Sí, la verdad que es estupendo poder lanzar una propuesta y que cada una de las instituciones de educación de la ciudad tome la idea, bueno, piense en un proyecto, tome la temática que este año está relacionada con el cuidado y la preservación del ambiente, tan importante, ¿no? Sabemos que es ley, que hay una ley de educación ambiental, que se dan las escuelas, que es obligatorio, pero más allá de eso, tomar esta idea y replicarla en un cortometraje, o sea, trabajar la temática a través del lenguaje del arte, de distintos lenguajes que están relacionados con el arte. Así que nos parece súper importante y gratificante, ya que hubo muchos, muchos cortometrajes este año, siendo 48. Así que, bueno, lo vivimos con mucho orgullo y bueno, y todo lo que hemos preparado para que lo puedan disfrutar realmente. Bueno, hablamos de instituciones y también hablamos de alumnos, de estudiantes, de gente que se ha puesto estos proyectos al hombro. Bueno, un poco como directora de Educación del municipio, ¿cómo se ha visto y cómo se evalúa de esta manera estos premios Lola? Realmente, bueno, como ya dijo Melini, como dijo Karen, es hermoso y es un orgullo para Junín, porque este proyecto nace de la Escuela 501. Entonces, desde la municipalidad siempre se acompañó y bueno, desde la gestión de Pablo se lo impulsó aún más a estos premios y puntualmente, bueno, este año le dimos participación a dos áreas que tenemos dentro de lo que es la Dirección de Educación, tanto Casitas del Saber como Jardines Maternales, que es la primera vez que participan, y agradecidos también que le den este espacio. Como bien dijeron, es para todas las instituciones educativas de Junín y bueno, desde la municipalidad tenemos dos, estas dos áreas y bueno, hoy temprano fue la premiación de esta primera parte y queremos agradecer porque fuimos premiados en montaje a Ariel Bayén, que hizo la parte que corresponde a Jardines Maternales y bueno, también fue el corto más votado por el público del área de jardines y por la parte del nivel primario, Casitas del Saber, también fue el corto más votado. Así que bueno, tenemos el orgullo no solo de acompañar estas propuestas educativas, sino también de participar. Bueno, con lo que respecta a un balance al trabajo conjunto con las diferentes instituciones, con el gobierno de Junín, de lo que ha sido esta edición. Estamos muy contentos, la verdad que se hayan sumado este año. Este año se sumó maternal, como decía Verónica, adultos, contexto de encierro y cada vez vemos que hay un mayor nivel de respuesta de las diferentes instituciones. Por eso es que doblamos la cantidad de cortos que veníamos trabajando ya el año pasado. Un nivel de respuesta excelente para nosotros, para una institución que comenzó con este proyecto hace siete años. La verdad que hoy llegar a este nivel, para nosotros es un placer. Esto es un gran placer como municipio acompañarlos. Es una gran alegría compartir, insisto, estos proyectos que fomentan la creatividad, fomentan la innovación, fomentan el vínculo de las escuelas, con los alumnos, los profesores, no es una temática tan importante como la que nos están tratando, que es estudiar en el ambiente, algo fundamental. Tienen que encontrar nuestra tierra, el lugar donde vivimos, el lugar donde pisamos. Y eso sin duda cuando uno lo establece en el ámbito educativo, cuando lo hace de manera creativa, como por medio del arte, por medio del cine, como lo han hecho ustedes, claramente los conceptos impactan más, claramente uno aprende mucho más. Y sin duda hay situaciones y conceptos que aprendemos que van a perdurar para toda la vida. Y esto es fundamental. Porque se trata de eso. La escuela es el pilar fundamental de cualquier sociedad. Es la columna vertebral del crecimiento de una sociedad, de un país, de una provincia y, por supuesto, de un municipio. Y cuando uno ve una institución educativa como la Escuela 501, con un gran compromiso que me imagino que habrá surgido en un proyecto interno, no sé si se imaginaban la Escuela 501 de lo que iban a lograr. Y como también lo hablábamos con los directivos, esto es un proyecto que tiene que escalar a nivel regional y obviamente también, por qué no, a nivel provincial. Que surja de aquí, de los premios de la Escuela 501, la Escuela Especial, que sea un proyecto educativo que rompa las fronteras de la localidad de Junín, que empieza a soñar con lo que es la región, disfrutar, lógicamente, educativa, y después, por supuesto, también en la provincia de Buenos Aires, es un proyecto que sea, además de declarado por la Cámara Deputada y por el Senado, es un proyecto que también se ha incluido en la currícula porque, sin duda, es fundamental. Repito, el arte, la cultura, la creatividad, la innovación, el cine. Fundamentales y sus fundamentales cuando hay un compromiso tan grande, en este caso, con el medio ambiente. Así que, sin más, tengo palabras de agradecimiento y felicitaciones para todos los que, es impresionante, no vienen con la alfombra roja, todos ahí impecables. Así que se nota el esfuerzo, se nota el sacrificio, se nota la pasión. Esto no es algo fácil de ver. Cuando uno ve el compromiso, la pasión, las garras, y eso habla del amor, el amor con la educación, el amor por estos proyectos tan importantes. Así que a todos los que son parte de este proyecto, premios Lola, felicitarlos, y obviamente, cuentan con nosotros, y con mucho más. Y a todos los que han sido parte, felicitaciones, también de ver los cortos, pero felicitaciones por el trabajo, por el empeño, y sobre todas las cosas, la ciudad de la vida. Muchas gracias. Gracias.